Para su seguridad, por favor permanezcan sentados con las manos, brazos, pies y piernas. Y cuiden a sus niños. Gracias. Y por favor, todos saben que nos gustan de charla so mucho. Es porque tienen los cookies. Y me encanta los cookies. Por lo menos, por el lado de la izquierda, vamos a encontrar Fidler, Fieper y Practical. Ahora, ¿qué te parece que los demás nos dicen? Fidler, Fieper y Practical. ahora otra cosa que tenemos aquí es la escuera park es la velilla de charles de charles de steamboat willi y el plato de la escuera pone 11, 18, 28 que es cada vez su hijo de ti con el plano de la siguiente ahora vamos a la primera stop con el camino de la policía y los enchamos de la torta del sessions ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!